Hola, buenas, estamos de vuelta con Rune King. Ya estamos por más de la mitad del juego, por lo visto. Hice lo que dije, el templo, y no había más jefes. Simplemente había secretos y objetos. Y vamos ya por lo que sea que tenga que terminar esta partida. Te enseñaré lo que pueda. Lo escucho, llamándome. La destruiré como un pez. Un buen golpe. Puedo saborear el miedo. Somos dignos. Un buen golpe. 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 ¿Ya te vas? Siento haberte molestado. Te he visto escabullirte varias veces. Los otros no tardarán en darse cuenta. Cazo para saciar mis... impulsos. ¿O podría perder el control? ¿Y estás segura de que tienes que hacerlo sola? Agradezco tu preocupación, pero he sobrevivido sola durante varias vidas humanas. Es fácil olvidarlo. No aparentas tu edad. Descansa. Descansa. Volveré pronto. De acuerdo. Buena caza. Hay magia en Freljord. Claro. Allá donde mires. Y también hay muchas bestias fantásticas. Desde los poros más pequeños hasta las enormes serpientes heladas que alcanzan el horizonte al estirarse. Me da vergüenza reconocerlo, pero cuando nos conocimos al principio creía que eras un troll. Normal. Brown es grande, pero no tanto como los troles. Y yo no soy tan feo. Iba hasta allá. ¿Hay alguno allí de donde vienes? Creo que sí. Recuerdo las historias, pero Brown nunca ha visto a ningún otro zorro. Lo siento. No pasa nada. Yo nunca había visto a un hijo del hielo. ¿Conoces a los hijos del hielo? Por lo que he leído en los libros. ¿Libros? Bah. Esas cosas hay que verlas en carne y hueso. Algún día Brown te los enseñará. Eso sería estupendo. Algún día. Enmascarado. ¿Qué te atormenta? La incesante obsesión por matar lo mismo que a todos. ¿Qué interesante? Brown protege a los que no pueden hacerlo solos. Supongo que somos dos caras de la misma moneda. Un equilibrio necesario en el mundo. ¡Qué maravillosa perspectiva! Deberríamos pelear. Brown necesita entrenar contra enemigos más pequeños. Ahora mismo me viene bien. Bueno, no. Se agradece la oferta, pero... Es tarde. Quizá cuando concluya nuestro camino. Descansa, amigo. ¿Qué tipo tan extraño? ¿Qué tipo tan extraño? Con una caída. Ya venga a los que se alimentan en el mundo. ¡Presas! Os presento a a la cazadora. Tres. Tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este templo comparte detalles con las cámaras que hemos explorado en las Islas de la Sombra. La influencia de las Islas Bendecidas es mayor de lo que imaginaba. Yo creía que todos los templos Buru eran iguales. Aquí hay menos calamares de piedra. Me gustan. ¿Calamares? Estás hablando de la imagen de Nagakabouros. Muestra el debido respeto. ¿Quieres que rece? No creo que eso te ayudase. Quizá tengas razón. Su espíritu es como una tempestad. No estoy seguro de si lo admiro o si lo temo. Es una de las pocas personas capaces de salvar aguas estancadas y lo lleva en la sangre. Es importante. Tal vez deberíamos haberle robado el barco. Temo por quien sea tan necio como para robarle a Sarah Fortune mientras ella aún vive. Como debería hacer Gunplank. ¿Qué es? ¿Qué es? Ídolos Buru. El poder de Nagakabouros resuena en este templo. La semilla. Aquí podemos darle vida nuevamente. ¿Qué? ¿Qué es eso que siento? Algo tira de la semilla hacia abajo. Una fría niebla. Preparad las armas. El enemigo se acerca. ¡Vamos! Una lección. Primera lección. Mantén los ojos abiertos. 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 Y parece que nuestra misión ha tenido éxito. La semilla resplandece con vida. Su aura es increíble. Ha sido bendecida. Por la mismísima Madre Sierpe. Tal vez esto era una prueba. De qué o de quién lo desconozco. Debemos darnos prisa antes de que la niebla se apodere de Maokai. Gracias. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 No provoques mi ira con mentiras, plebeyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Brown. Debería haberlo sabido por la forma de llamar. ¿Puedo entrar? ¿Has cambiado de idea sobre nuestro momento? Reconozco que no es muy oportuno. Ah... Sacerdotisa... Esto... No. En ese caso... Habla. Ha sido un viaje difícil. Para Brown sí, pero también para los demás. Y ya hoy... Brown nota que... Eres como un león de nieve, pero sin la nieve. Algo no va bien. Qué espabilado eres, Brown. Sin duda, esta misión no ha sido fácil para mí. Cuando abandonamos aguas estancadas, esperaba que la diosa bendijera mi camino. Pero ahora no lo tengo claro. Con Pike, la diosa me ordenó que actuara contra lo que dictan las enseñanzas Buru, y ahora he dejado de respetar sus tradiciones. Esperaba contar con su bendición para llamar a los Invocadores de Serpientes, pero no se pronunció. Tomaste la decisión adecuada. ¿De veras? No te lo he contado todo. Hay cosas que me han hecho dudar de la mismísima diosa. Te voy a contar un gran secreto, Brown. Júrame que jamás lo compartirás con nadie. Brown lo jura. Si lo consideras importante, seguro que lo es. Sabía que Gunplank seguía vivo. Cuando Sara intentó matarlo, acudió a mí. Lo salvé porque la diosa consideró que era digno, pero ahora se ha desviado del camino de la dignidad. ¿Y no se lo has contado a Sara? La diosa me ordenó que lo ayudara. Si se lo hubiera dicho, lo habría asesinado en ese momento. Pero tal vez nunca escuché la voz de la diosa. Tal vez Gunplank se mereciera morir y resulta que yo soy un fraude. Brown tiene una teoría. La diosa te está poniendo a prueba, como tú, Gunplank. ¿Para qué? Si fracaso, toda aguas estancadas pagará el precio. Pero no fracasarás. Te ayudaremos a lograrlo. Si Iyaoi está a prueba, Brown también. Pronto encontrarás el momento de sincerarte con Sara. Brown está seguro. Sabes que se merece saber la verdad. Y por ese motivo, tenéis mi escudo. Buenas noches, Iyaoi. ¿Podrías quedarte? Otro día, tal vez. Pronto tendremos que enfrentarnos a tres. Y siento que deberías estar a solas con mis pensamientos. Eres fuerte, Brown. En formas que muchos hombres no lo son. A medida que el amanecer oscurece, los campeones se reúnen. ¿Quién va? Pronúnciate, caminante. Hace muchas lunas que no tengo nombre. En las Islas de la Sombra, lo perdemos casi todo. Pero no nos convertimos completamente en niebla. Por ahora, podéis llamarme simplemente Negrit. Muy bien dicho para ser una criatura de pesadilla. Disculpa nuestro escepticismo. El yugo de la Sombra es férreo. Pero es inevitable que algunas almas cuerdas se cuelen. Hacemos lo que podemos para evitar que nos arrastre a la locura. Este parece... diferente. Su alma alberga paz en el centro de su tormento. No esperaba menos de una bastalla. ¿Los conoces? ¿Conoces a mi pueblo? Solían visitarnos antes de la ruina. ¿Los...? ¿Los has visto? ¿Cómo eran? ¿Los viste utilizar magia? ¿Qué hacían aquí? Eso no puedo decirlo. Quienes venían aquí lo hacían deliberadamente y solo hablaban con unos pocos escogidos. ¿Eso... es todo? Perdona, me esperaba mucho más. Oíd, se os está olvidando el hecho de que parece que nos estamos aliando con un caminante de la niebla. ¿De repente nos parece bien esto? Tenemos un enemigo común. Sus acciones crearon el limbo de pesadilla en el que existo. Y viene a por vosotros. ¿Ganplank? ¿Thresh? ¿Uno de esos desgraciados? Sabemos de ellos. No. El rey arruinado. Eso no suena bien. Para nada. Antes de ser el rey arruinado, era Viejo. Un mago muy poderoso, que gobernaba un reino ahora olvidado. Yo era su consejero. Viejo era un hombre apasionado. Y querido por sus súbditos. Pero sobre todo, amaba a su reina, Isolde. Ella lo era todo para él. Su reino se construyó sobre sus conquistas. Y sus enemigos eran legión. Finalmente, demostraron ser más astutos. Viejo logró escapar de la hoja del asesino. Pero Isolde no lo consiguió. Fue atacada y envenenada por un arma mancillada. Viejo envió a sus guerreros a explorar el mundo en busca de una cura. Fue así que llegaron a las islas bendecidas. Guiados por los rumores de que esas aguas eran curativas. Mientras su ejército buscaba, Viejo se recluyó junto a su reina. Al final, ella murió y él enloqueció por el dolor. Ordenó sofocar con violencia las rebeliones de su pueblo. Mientras se aferraba a Isolde, negándose a abandonarla. Su ejército regresó afirmando tener una cura. Y mientras su patria ardía, Viejo partió hacia las islas bendecidas. Viejo se enfrentó a los habitantes de las islas bendecidas. Pero estos le negaron las aguas de la vida. Salvo uno. Un erudito malicioso de oscuro corazón. El hombre que se convertiría en Thresh. Thresh guió a Viejo a las aguas bendecidas que se hallaban bajo la isla. Sumergió el cuerpo de Isolde. Y las aguas curativas hicieron efecto. El marido importador de la luterna observó con cruel deleite cómo Isolde regresaba siendo una horrible sombra. Viejo lo observaba, paralizado por el dolor. Y la criatura lo atacó. Ambos cayeron a las profundidades. Y oscuras sombras surgían de sus cuerpos, mientras las aguas los envolvían. Dolor y sombra ocuparon las islas. Corrompieron las aguas curativas, convirtiéndolas en la niebla negra. Viejo fue consumido por la niebla, junto a su amada. Lo que desató la ruina. El rey arruinado lleva años dormido. Pero ahora, Thresh busca los artefactos de poder que lo sacarán de la niebla para restaurarlo de nuevo. Gumblank, maldito necio. No tiene ni idea del poder con el que está jugando. Debéis detener el ritual. Si el rey arruinado se manifiesta, desatará la niebla sobre cada continente. Un Harrowing que consumirá el mundo y destruirá toda la vida a su paso. Hay más como tú que puedan ayudarnos. Hay una concurrencia en la costa, por donde entrasteis a la isla. Observamos vuestra llegada con interés. Nos espiasteis, queréis decir. Necesitábamos saber vuestras posibilidades de sobrevivir y vuestras intenciones. Espero que miraseis bien, para que sepas lo que les ocurre a las sombras que nos molestan. Guárdate las amenazas para Thresh. Detened el ritual. Después buscadme donde desembarcasteis y veréis que queremos lo mismo. No. Habéis encontrado lo que buscabais. Note la fuerza vital en el instante que pisasteis la isla. Sí. Fue impresionante ver lo que nuestros pueblos consiguieron juntos. La historia antigua ahora abre un camino hacia adelante a través del siniestro futuro. Plantad la semilla para que podamos revelar la esperanza. Olom Fah. ¡Gracias! ¡Peligro! ¡Elegid vuestro camino con cuidado! Temo que esa elección pueda no correspondernos a nosotros. Entonces, elijamos uno y avancemos. Antes de marcharos, una muestra de mi gratitud. Braum, héroe de Freljord. Has viajado hasta aquí en busca de una cura que salve a tu patria. No la has encontrado, pero sigues aquí y luchas por salvar la mía. ¡Por supuesto! Eso es lo que significa ser un héroe. En todos mis años, jamás conocí a alguien tan puro. Si esta es una virtud de tu pueblo, entonces debes ser salvado. ¡Estos son hojas! ¡Me encantan! Antiguamente, cuando reinaba la paz, los hombres venían aquí en busca de estas hojas y yo se las daba libremente. Con ellas elaboraban elixires y pociones curativas. ¡La cura! Verás, esas hojas son parte de mí. Y en mi interior fluyen las últimas aguas bendecidas que buscas. Es mi misma vida, la última esperanza para restaurar esta tierra. Y según parece, también la tuya. Braum no sabe qué decir. Braum es el único que está llorando. Todos estamos llorando por dentro. Ahora, marchad hacia la victoria y sabed que siempre seréis bienvenidos en la arboleda de Maokai. ¡No! 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 ère Granera remo Tras Cuédo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, matame! ¡Nacemos sabiendo que hago! ¡Ha visto cosas peores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te enseñaré lo que pueda! ¡No olvidarás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!